En Trujillo, cerca de 200 personas fueron intervenidas en diferentes reuniones sociales y locales clandestinos durante este operativo. La policía encontró a decenas de jóvenes participando de fiestas y eventos deportivos. Los asistentes se encontraban bebiendo licor y la gran mayoría ni siquiera utilizaba bien su mascarilla. Todos los intervenidos fueron trasladados a la comisaría donde recibieron su respectiva multa. En tanto, el municipio clausuró estos establecimientos. ¡Suscríbete!